Muchas gracias compañeros, ubicados desde la Villa Concepción, justamente en el plantel que se dirige hacia donde se sanitiza el agua del Sanaá. Están los vecinos en estos momentos tomándose la calle debido a que tienen varias exigencias y una denuncia importante también de contaminación ambiental. Vecina, si nos puede explicar un poco, Melissa, de cómo les está afectando y qué es lo que piden a las autoridades. Hola, buen día. Lo que estamos pidiendo es que nos apoyen con la pavimentación, que nos apoyen con la, para que todo es que verifiquen la legalidad de esto que está pasando. Desde enero de este año están tirando, si ustedes lograron fijarse un montón de volquetas, vienen con desechos de construcción, no solamente construcción, sino que vienen plásticos, latas, un montón de cuestiones. Entonces, ¿qué pasa? Ellos vienen y lo van a tirar a un baldío, un baldío que hoy en día, si ustedes van, ya es una, ya prácticamente es un plantel, pues ya está totalmente una buena parte ya lleno. ¿Qué pasa? El nivel de contaminación es exagerado, el nivel respiratorio, ya tenemos nuestros hijos, nosotros mismos estamos enfermos de tanto polvo que nos cae, de tanto, ustedes pueden verificar las calles como están, ni siquiera se puede manejar tranquilo, los vehículos han estado dañados, la reparación de una dirección de un vehículo no solamente cuestan 100 pesos o una empira, independientemente de lo que cuesta, son bastante, bastante dinero. Todos somos personas que trabajamos, hoy dejamos de ir a trabajar para realmente que alguien nos escuche, una voz que nos escuche. Aparentemente al dueño del predio, dice él que tiene un permiso de palabra de la alcaldía, pero no tiene ningún documento en físico que nos pueda presentar, porque dice él que la alcaldía le permite a él votar sin autorización de documento, cosa que yo tengo vecinos que han tal vez iniciado una construcción sin un permiso de construcción y ¿qué hace la alcaldía? Les para la construcción. Entonces, ¿qué pasa con ellos? Les permiten a ellos hacer eso. ¿Qué está haciendo la alcaldía por nosotros? ¿Qué está haciendo realmente los jefes de zona? ¿Estamos afectando lo que es al sana también? Porque prácticamente aquí se potabiliza, se trata el agua del sana, es la planta potabilizadora. ¿Ustedes sienten entonces que estas porquetas que vienen a votar estos desechos de construcción que traen de diferentes partes de la capital, de la zona urbana, y que están depositándolas en este plantel? ¿Hay un negocio detrás de todo esto? ¿Ustedes manifiestan que le pagan también al dueño del plantel? Es que ellos mismos dicen, ellos mismos dicen que están perdiendo, están perdiendo de trabajar y ellos no tienen culpa, por ejemplo, a las personas que trabajan acá. Ellos están perdiendo porque ellos reciben una remuneración por irlas a tirar lo que es la basura ahí. Entonces, está bien, cada quien debe buscar la forma de generar ingresos más en tiempos difíciles, pero también nosotros tenemos que buscar la forma de que no nos perjudiquemos todos. ¿Cuántas familias son las afectadas de la zona? Son más de 200 familias afectadas, 200 familias subiendo la cuesta. De aquí, de esta parte hasta Toncontín, ustedes pueden ver cómo está la calle afectada. Somos más de mil familias afectadas por esto, no solamente ellos. Ella tiene una venta de tortillas acá, ¿qué pasa? Su alimento se contamina con tanto polvo que hay. Usted ha visto y lo puede verificar. Muchas gracias. Bueno, compañeros, este es el problema que tienen en estos momentos los vecinos de Villas. La Concepción, como observan, ahí están las tanquetas en la parte baja, de las cuales los vecinos se quejan y que aseguran que son más de mil familias las afectadas. Así que el llamado aquí a la alcaldía para que les pueda brindar una solución a los vecinos que hoy han decidido tomarse la calle como un llamado de auxilio. En cámara de Luis Zelaya, les informó Nirvana Velázquez.